La riqueza natural que alberga la Reserva Calipuy es impresionante. En la variada flora destaca la polla Raimondi y en la fauna el guanaco. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado, Cernam, busca conservar estas especies, así como generar el desarrollo económico para beneficio de las comunidades. Para ello ha elaborado el Plan Maestro de la Reserva Nacional Calipuy y Santuario Nacional Calipuy. El Plan Maestro viene a ser la máxima herramienta de gestión de cualquier área natural protegida a nivel nacional, como puede ser Machu Picchu, Huascarán, Manu, que también son áreas protegidas y que también forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas como lo es el Santuario Nacional de Calipuy. La presentación del Plan Maestro será este jueves 3 de diciembre y se hablará de temas relacionados a las perspectivas de la población, respecto a la conservación y uso de recursos naturales para el desarrollo sostenible, así como aspectos referentes al apoyo a Raimondi y el Guanaco. En la actualidad, desde el 2010 se ha venido trabajando para la recuperación de este espacio, en el sentido de que años atrás no había una gestión efectiva, en el sentido de que por falta de personal había bastante impacto antrópico en este espacio. Lo que se ha generado ahorita es recuperar esos espacios, retirar la ganadería que venía afectando a esas zonas y se vienen recuperando los ecosistemas. Cabe destacar que la Reserva Nacional de Calipuy y el Santuario Nacional de Calipuy son áreas naturales protegidas, localizadas en la región La Libertad, Envirú y Santiago de Chuco, vienen impulsando la consolidación de un crecimiento sostenible como una estrategia para la conservación de la diversidad biológica que ellas albergan.